Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con información de hoy Alianza Universidad vs Sport Huancayo sigue el juego por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 Este domingo 27 de octubre desde las 3 de la tarde hora de Perú Para ver el fútbol en vivo como este encuentro tiene distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV Y el canal de Youtube Depor Perú Alianza Universidad y Sport Huancayo se verán las caras en tierra huanuqueña En un duelo de dos equipos que buscarán reencontrarse con la victoria Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas Y resultado del cotejo que se disputará en el estadio Heraclio Tapia León En nuestro Instagram, el diodo de los deportes Alianza Universidad no conoce de triunfo desde hace dos jornadas En las que perdió 1 a 0 en su visita a Unión Comercio Y sufrió una histórica goleada de 7 a 0 cuando se enfrentó al Binacional en Juliaca Sobre las condiciones en las que se jugó este último encuentro El mediocampista de Alianza Universidad Oscar Birches se refirió en Twitter Yo sé que a muchos no les interesa porque se mueven otros intereses Pero como seres humanos, no se olviden Eso, hemos jugado a casi 4.000 metros de altura y una lluvia terrible Y a 4 grados Celsius ¿Eso no es inhumano? Dígame por favor, ¿qué es? Protesto Lo cierto es que Alianza Universidad, uno de los clubes recién ascendidos a la máxima división del fútbol peruano Deberá dar la vuelta a la página e intentar ganar para escalar desde el duodécimo casillero Ese que ocupa con 15 puntos Es por Huancayo, finalista en la Copa Bicentenario Llega de empatar a 1 frente a Melgar El conjunto huancaino Sexto con 19 unidades No gana desde hace 5 partidos Con un saldo de 3 empates y 2 derrotas Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal Denle like al video Y bueno, cuídense Recuerden que el partido es hoy 27 a las 3 de la tarde Hasta luego, chao